La isla camina ya hacia un futuro 100% sostenible energéticamente. Y no lo hace de manera abstracta, sino con dinero procedente de eólicas, insular de aguas y el consorcio, gracias a la entrada de Canal Gestión Lanzarote. Tenemos 5 millones y pico de euros en las cuentas de las tres entidades. Tenemos con seguridad un millón de euros anuales, sin hacer nada, que se van a sumar a esos fondos provenientes, tanto de eólicas como del canal, como antes les decía. Tenemos unos recursos anuales previsibles, ahora verán esos 3 millones y pico de euros cuando estén hechos los tres parques de los que hemos resultado adjudicatarios y cuando haya aumentado el canon del canal como secuencia de las inversiones públicas. A esto se sumarían casi 6 millones de euros pendientes de cobro por la deuda de los ayuntamientos y el pleito de la UTEDAM Janubio, así como lo que valdrá el ciclo integral del agua dentro de tres décadas y que revertirá públicamente, según explicó San Ginés. No es verdad que ya hemos privatizado nada. Todas las propiedades son y siguen siendo públicas. Todas las inversiones que está haciendo el canal son inversiones del consorcio, porque son fondos del consorcio, porque estaban en su oferta. El canal estará ganando en el último año muchos, muchos millones de euros. En los últimos años estará ganando, esperemos, muchos millones de euros. Eso es lo que está en su modelo económico. Entre los proyectos en curso se encuentra la ampliación de eólicas con un nuevo aerogenerador y un parque eólico de 3 megavatios y medio, que serviría para desalar el agua que consumen en un año más de 50.000 personas. Asimismo, se encuentra la planta fotovoltaica de maneje, que equivaldría a la energía que consumen 514 viviendas anualmente. Además, hay varios proyectos eólicos en los que podrían llegar a participar los ciudadanos, comprando acciones. Para todo ello, se creará una comisión permanente de expertos. Ayer ya hubo una reunión con algunos técnicos, un embrión de lo que pretendemos crear, que es una comisión permanente para el cambio de modelo energético, que diseñe, que mejore ese plan del que ahora les acabo de hablar, lanzar el 100% sostenible, y tendrá que ser necesariamente un documento vivo y dinámico a expensas de cómo evolucionan los ingresos y, por otra parte, de cómo evoluciona la tecnología. El objetivo es convertirse en 100% sostenible dentro de 30 años. Si todas las medidas que ya están en ejecución se llevan a cabo, se lograría ya un 20% de este ambicioso proyecto. Gracias.